Lunes 22 de julio, tiempo de la información para empezar el día con meganoticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de 81 años, decidió abandonar la carrera por la reelección. En una carta publicada en redes destacó que si bien su intención ha sido buscar la reelección, cree que lo mejor para su partido y para el país es que se retire y se concentre únicamente en cumplir sus deberes como presidente de Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó que espera ganar la nominación del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre para derrotar a Donald Trump. La dominación no es automática ya que hay otros interesados y la vicepresidenta no tiene todo el respaldo del partido, por lo que el proceso de elección del reemplazo se definirá en las primarias del partido en agosto próximo. Nosotros tenemos que defender siempre a nuestro equipo, siempre y defender a México, aseguró la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, al descartar que haya sido un error la interpretación de las declaraciones de Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, donde presuntamente ofendió al ex canciller Marcio Lebrard. Aseguró que van a respetar la decisión del pueblo norteamericano y se van a llevar bien. Además, resaltó que por el momento no habrá puentes de diálogos con los equipos de Trump y el sucesor de Biden. El PRI comenzó su proceso de renovación. Graciela Ortiz fue nombrada dirigente nacional interina y Miguel Alonso Reyes, secretario general interino. Esto luego que la Comisión Política Permanente del PRI aprobó la separación del cargo tanto de Alejandro Moreno como de Carolina Villano, quienes buscarán la reelección en el cargo. Este lunes comienza el periodo de 10 días para el registro de aspirantes, mientras que siguen en suspenso las quejas contra este proceso. Autoridades de la Ciudad de México y el Estado de México investigan el asesinato del comisario jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, Milton Morales. El policía recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en un comercio del Estado de México. Las autoridades condenaron la agresión y destacaron que van a gastar todos los recursos a su mando para llevar a los responsables ante la justicia. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias.